14 precandidatos para las próximas elecciones presidenciales tuvieron una primera oportunidad de plantear sus ideas en un solo foro, en un foro que fue convocado por la Asociación Nacional de Empresarios. Eduardo López-Juque. Mónica, la mayoría de ellos resolvió enfocar la presentación de sus posiciones políticas a partir del empleo, que desde ahora parece ser el problema principal a abordar en la campaña. Durante tres días, 14 precandidatos presidenciales les hablaron a los empresarios colombianos sobre reactivación económica, empezando por los preferidos de Duque. La inversión privada es la única manera, la única manera de aumentar el empleo. El empleo tiene que ser el reto y la gran apuesta que tenemos que hacer como país. El exministro Óscar Iván Zuluaga, dos días después de ser lanzado por el presidente, presentó en sociedad su aspiración. Con el discurso planteado hace 38 años por Álvaro Gómez Hurtado. Construir como sociedad lo que yo he denominado un acuerdo sobre lo fundamental. Gustavo Petro y Sergio Fajardo, cada uno a su manera, plantearon la necesidad de entregarle al campo todas las herramientas y los apoyos requeridos para convertirlo en el motor de generación de empleo y riqueza. Una propuesta de empleo de emergencia para nuestro país, que arranca desde municipio por municipio, asociado con proyectos directamente relacionados con los temas sociales y desarrollo. Desde hace incluso más de un siglo para acá, está ligado a una política de industrialización en primer lugar y a una política de modernización agraria. Los exministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, ambos conservadores, se mostraron como los líderes que necesita el país para superar este momento de crisis. Requiere un nuevo liderazgo, un liderazgo diferente, un liderazgo práctico, efectivo. Yo les propongo a ustedes que optemos por un economista experto en liderar y en superar crisis. La descentralización y la defensa de la industria colombiana fueron los principales argumentos presentados por la exgobernadora Lilian Francisca Toro y el senador Jorge Enrique Robledo. Una verdadera descentralización con autonomía y recursos. Hay que sustituir importaciones. Todo lo que podamos producir hay que producirlo. Roy Barreras y Juan Manuel Galán, por su parte, plantearon la necesidad de fortalecer el Estado como promotor del desarrollo y la estabilidad económica. El Estado tiene que intervenir para poder estimular la demanda interna, la demanda agregada. Tenemos un Estado exageradamente centralista, un Estado que realmente no permite que las regiones puedan avanzar. En el encuentro del Andy también fueron escuchadas las propuestas de Eduardo Verano y los uribistas María Fernanda Cabal, Miguel Ceballos y Rafael Nieto Loaiza. Quienes hablaron de seguridad.